de la iglesia católica se sumó a la polémica que se ha generado en Colombia por unas supuestas plantillas que estaría ordenando el Ministerio de Educación frente a la orientación sexual, pues ha dicho la iglesia católica que se une a ese llamado para las marchas que se realizarán mañana en diferentes ciudades de Colombia. La conferencia episcopal considera que se deben revisar los manuales de convivencia y garantizar que en esos documentos internos de los colegios se respeten los derechos y se discrimine por cualquier causa. También dice pues esta comunicación saludamos y felicitamos a los padres de familia y organizaciones civiles de diferentes credos que durante los últimos días han manifestado su preocupación públicamente por la implantación de ideología de género. La iglesia católica colombiana invitó a sus fieles a sumarse a las marchas convocadas por organizaciones civiles y religiosas para mañana para protestar contra las orientaciones del Ministerio de Educación frente a los manuales de convivencia de los colegios. La conferencia episcopal considera que se deben revisar los manuales de convivencia y garantizar que en esos documentos internos de los colegios se respeten los derechos y se evite la discriminación por cualquier causa. Saludamos y felicitamos a los padres de familia y organizaciones civiles y diferentes credos que durante los últimos días ha manifestado públicamente su preocupación por la implantación de la ideología de género en la previsión de los manuales de convivencia de los colegios por parte del Ministerio de Educación asegura el comunicado firmado por el vicepresidente de la conferencia Monseñor Oscar Urbina Arzobispo de Villavisex.